Cambio drástico del tiempo, carreras por salir de la arena. La tormenta sorprende a los bañistas en Barcelona. Barcelona ha sido una de las muchas localidades afectadas por el intenso aguacero que ha caído esta tarde en Cataluña, acompañado de fuertes rachas de viento y que ha provocado pequeñas inundaciones y caídas de ramas y árboles. Han sido varios los rayos que se han podido observar desde la capital catalana y la intensidad de la lluvia también ha retrasado algunos aterrizajes en el aeropuerto del Prat. Asimismo, los centenares de personas que se encontraban en las distintas playas de la ciudad condal tampoco se han podido escapar de la tormenta. En unas imágenes publicadas en Twitter se puede ver como decenas de bañistas, que se encontraban en la zona de Port Olympic, han tenido que levantarse de las toallas y buscar cobijo rápidamente ante la llegada de la tormenta. Según las mismas imágenes, la intensa lluvia ha llegado acompañada de un fuerte viento, que ha levantado la arena y ha dificultado aún más el avance de los bañistas, que se han refugiado donde han podido. De acuerdo con la última actualización de bomberos de la Generalitat, han recibido 163 avisos relacionados con la tormenta en toda Cataluña. Por su parte, el teléfono 112 hectáreas registrado hasta las 22 horas un total de 374 llamadas, que han generado 192 incidentes a causa de las fuertes lluvias. La comarca catalana más afectada ha sido el Barcelonés, seguida por el Maresme y el Vallés Occidental.